Ya está muerto, revívelo, ya se subió el otro, ven Muerto, si te gustan los videojuegos, este es el lugar para ti No olvides seguirme en redes sociales y en mis plataformas de streaming Principalmente en Nonolive y en Twitch Busca los links en la descripción y no olvides activar la campanita Sin más, ponte cómodo y empezamos con el video Londres, Inglaterra Mientras las fuerzas británicas abandonaban la playa bañadas de sangre en Duquerque Churchill expidió una orden de las que reinventarían el prototipo de soldado Preparen las tropas de caza para un reinado de barbarie y terror Las fuerzas armadas británicas crearían una fuerza como ninguna otra Una fuerza que reescribiría no sé qué Aquellos que lograron el éxito en este nuevo sistema No eran del tipo de los que prosperaban en el sistema militar convencional Entre ellos había gente polémica, despiadada y bucaneros No eran el tipo de personas que se presentaban voluntarios para el servicio militar Vamos Beastkeeper, gracias por ese Gracias por eso, papá ¿Tienes Billy Bridger? Dice que en mi pared aquí, uso de explosivos criminales, asalto, atentado armado, arsonado, atentado armado. ¿Tienes intentado robar el mismo banco tres veces? No. Oh, sí, lo has hecho. Billy Bridger, eres el único hijo del terrible y malvado. Arthur Bridger. Ese es tu padre, ¿no? Oh, yeah. Oh, yeah. Tengo un poco de negocio para ti, estoy poniendo una unidad. Tienes que me gustar, es justo en la calle, es un tipo de cosas. Y eso tiene que ser mejor que estar en la calle. Pero estará bien. ¿Qué tipo de unidad? Dice mi, Bridger. ¿Tienes que me gustar? Dice. ¿Tienes que me gustar? Dice. Sí, sí, sí te recuerdo, papu. Bienvenido a Twitch, bajo ninguna bandera. Tenemos que encontrar las notas, explotar un barril y no me acuerdo qué otra cosa. Igual que yo cuando me comí limón. Ok, deja que empiece a caminar bien, porque va muy lento. Sigue a Mason. Vale. Mason, no vayas tan rápido. Ahí está. Depende el costo del juego, Taco. Son esos sin duda. ¿Por qué hace para allá y para acá? Vamos. Mason, ¿me estás acaso haciendo un tutorial discreto? Ok. ¿Hasta qué hora se levanta? Vale, entendido. Ajá, sí, ajá. Lo que tú digas, papu. Ok. Q. Y a ver, tenemos gente ahí. Pista de aterrizaje. Explosivos. Ah, la alarma ahí en eso. Ok. Por allá creo que también hay gente. Ahí hay balas. Aquí hay balas. Oh, shit. Un men. Unos barriles. Unos barriles. Ok. Shit, está muy sensible esto. Ok. Encontraron una forma de entrar. Aquí la alarma. Oh, fuck. Ahí se ven más gente. Y creo que ya. Compa, no te preocupes. ¿Estás solo a p*** y me quedas aquí? ¿Tienes toda la gloria de ti? ¿Gloria? No hay niña de gloria, hijo. Ahora, escúchame. Cuidado. Voy a poner mis bombas en esos planes ahí. Y tú, voy a poner tus en ellos ahí. Sí, bien, bien. No te cuento. Voy a esperar a ti en el punto de reunión. Estoy en el momento. No hay tiempo de esperar, hijo. ¡Adiós te vas! ¡Ey! ¡Ey! Ya valió. Todo el cuidado y toda la discreción. Oh, ¿o no me vio nadie? Ok, a este le podemos pegar. Un poquito con sigilo, ¿no? ¿Acá qué tenemos? No, no me parece buena idea. Sorry, amigo. Así es la vida a veces. Ok, no. Tampoco me conviene. Por si acaso me voy a llevar esto. Por si alerto a muchas personas. Por acá había visto otro puesto de balas. Y allá arriba yo creo que voy a ir por los de aquí. Que también pueden verme si me estoy moviendo acá abajo. No sé si estaban aquí o estaban más hasta el fondo. Vamos por si acaso de sigilo. Ahí está otro de estos de armas. ¿Hay alguien? Creo que no. Este era el que había visto entonces. Pero la gente todavía queda lejos. Creo que por hasta allá. ¿Tiene según esto como silenciador o creo que no? ¿Dónde estaba el puesto? Es lo que me preocupa aquí. Porque si no me van a ver. Moviéndome allá abajo. ¿O estaba hasta allá arriba? ¿Traeré todavía los... Sí. Creo que está ahí. No. Bueno, vamos a probar si esto trae silenciador. No, no trae. ¿Me habrá visto alguien? ¿Me habrá visto alguien? Sí. Ey, Cyclops. Gracias por ese follow, papu. Oye. ¿De qué hora te mueres tú? Pues ya olvidemos el puesto que estaba en algún lugar de por aquí, ¿no? Con tanta gente haciendo ruido. Ya todo el mundo seguramente me vio. No puede ser uno aquí tranquilamente. Oh, me podía llevar esto. Uh, la la. Uh, la la, señor francés. ¿Qué tenemos aquí? Esto no parece tener silenciador. Esto menos. Oh, sí. A ver. ¿Tiene un supresor? No, no es cierto. Vamos a ver si encuentro el puesto acá arriba. O tan siquiera podemos ver mejor. La zona para ver por dónde atacamos. Uh, ladera de la meseta. Esto es un lugar. Aquí, ¿quién iba a decir que aquí iba a haber una de las cartas? Ah, ahí está. Ya lo vi. Esto era lo que estaba buscando. Ah, era host. Gracias por el host, papu. Ese me puede ver. Ah, mira. Pues por como voy ahorita. Y lo que tengo que hacer. Aquí había algo. No. Lo que tengo que hacer. De una de las misiones de este nivel. A ver. A ver. A ver. Ojalá que exploten todos. Vamos, súbete. Oh, shit, mamen. Nadie vio nada aquí. Todo tranquilo, todo tranquilo. Hit, ¿es el Insurgency? ¿Sí conoces ese juego? Sí, sí lo conozco. Pero creo que tengo uno como para regalar. Creo que me quedaba uno. Ya se fueron, ya. A ver, vamos a ver qué había aquí. Si quieres, haz lo que dijiste. Y te lo doy. Este, mira. Un sniper con silenciador. De esto estaba hablando. Párate, 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 párate. Ahí arriba. Bueno. Ah, ahí hay otro puesto. Ahí. Igual ya hay unos que... Ni siquiera me tengo que pasar por allá, ¿no? Necesariamente puede ser que no. Aunque el lugar donde tengo que entrar está ahí abajo. Vamos a ver. Si lo puedo hacer así como que limpio y encontrando las cartas que me faltan. Ahí está. No. Uy, ahí hay otro puesto. Vaya, vaya. Esto sí está muy lleno de gente, ¿eh? Este men, por suerte, lo maté solito. En medio del monte. Sin que nadie dijera nada, ¿eh? No. Vamos a ver. A ver si no me aparezco en toda la cara de alguien. Mira eso. Quédate parado, quédate parado. O no. Si quieres, no. Sigue. Sigue caminando, haciéndolo tuyo. Y acá. Ok. No parece que haya nadie. Ajá. ¿Qué tenemos aquí? Oh, wow. Mucho power. Eh. Cállate a la verga. Oh, fuck. ¿En serio desde allá me pueden ver? Oh, ya me vieron. Nada, nada, nada. Aquí no hay nadie. Vale, las necesito, vale. Ok, tenemos que entrar ahí. Yo creo que... Rodeando, porque aquí hay suficiente gente... Como para matarme. Sí, alerto a todo el mundo, ¿verdad? Oh, aunque ese está solo. No, es que este va a explotar. Vaya, 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 vaya. Y si tratamos, le va a dar en el casco. Una explosión sería mucho ahorita. Vamos a tratar de seguir por acá. No. Ahí tienes gente. Sí. Sí. Detente, detente. No, se va. Es el lugar perfecto para morir en medio. Nadie lo ve. ¿Qué? ¿Por qué la música de alguien me vio o qué? ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué? Creo que tengo un Insurgency de regalo en Steam que me sobró. Mierda. Ah, bueno, ni cuento se dio. Creo que ahí sí ya sería muy obvio. Mira, con este viendo. ¿Cómo? Ok, que no me vea Que me tape el camión de ahí Por acá Creo que me veo Ok, que no me vea Ok, que no me vea Todo salió mal Hey Coloquemos la bomba mejor Tanto esconderme para que no funcionara Hola Buenas tardes a todos Que rápido corrí No me vea No me vea Oh shit, Jesus Oh shit Por qué nos dejan de este lado Yo solo tengo un sniper Ok, ok, ok Podemos hacer algo creo Mierda, mierda, mierda Necesito un bombardero Ok Cuidado, cuidado Mierda, quien me está pegando Ok, 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 ok Ok No están disparando mucho por ahora Bueno Bueno Ah, no, esto es mi amigo Déjenlo Ah Shit, my man Eres tú, compa Casi Casi hago que te maten 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 A ver Ahí está Y No, verdad Acá hay otra No Alguien más Alguien más Alguien más No Al parecer No pego Uff Alguien más Si no te empiezas a pagar por tu enda, entonces necesitas livenarte a ti, chico. ¿Me entiendes? ¡Halte! ¡Es una idea! ¿Tenemos un carro gratis? Vaya, vaya, ni siquiera lo mataron. Los levantones al estilo México.